que saluda Norma Lucrecia Trulina, ven a acompañarnos mañana 7 de diciembre porque queremos sacar a todos los malditos corruptos, en especial al tifo de la gran puta malparido, Miguel Martínez es cierto hueco desgraciado hueco del cerebro, hueco de de corazón y mente, de todo se le puede llamar a este gusano, a esta larva, que ya no queremos igual que a la chiquiste de más a la consuelo, al cara de simio de cuchucho, al disparejo, al desgraciado el morral, al descerebrado, cabeza de pollo de, como se llama, limpio de puta del llamatey, mandémoslos todos a la mierda porque no quieren dejar el cargo, quieren agarrar y adueñarse de Guatemala, donde tú y yo ya no podamos opinar, como es posible, Guatemala toda la vida ha sido libre, y por si las moscas, pongamos el himno, donde nuestros padres lucharon un día, y tenemos que salir a defender, mañana siete ven, y hacemos la cordial invitación para que nos unamos, y alcemos nuestra voz, porque los cobardes se esconden, los nexenteros se esconden detrás de un teléfono, y no quieren que nosotros nos pronunciemos, yo soy luz, y tú qué quieres ser, en tu vida, cómo le puedes decir a tus nietos y a tus hijos, salí a defender mi patria, de cada día un teléfono no hacemos nada, como dicen, pirulino yo no puedo opinar porque ya no vive en nuestro país, claro que sí puedo opinar porque estoy en mi Guatemala, yo soy cien por ciento guatemalteca, mis caites no los he dejado, y siempre voy a apoyar a mi gente guatemalteca, y gracias a todos estos perversos, gracias a estos hijos de puta que se han cueviado todo el dinero, han empobrecido a nuestra Guatemala bella, porque Guatemala es lo mejor que puede existir en el mundo, con nuestras bellas tradiciones, culturas, y nuestra gente, y los únicos parásitos que tenemos que luchar con estas basuras que son del Congreso, esos ciento ocho diputados que votaron al golpe de estado, votémoslos también, que se vayan a la mierda con todo y su basura, también queremos votar a que abandonen el puesto, y qué bueno, miren qué bueno que al hueco del Martínez le quitaron todo el dinero, mira Martínez, yo ahorita voy a ir a hacer mis compras, y yo sí tengo mi tarjeta porque yo soy gente honrada, como muchos guatemaltecos son gente honrada, los únicos basuras y larvas, parásitos de mierda, son ustedes, como Yamate y todos los que yo mencioné, Carecimio también no se quiere ir, Fessy, que es el encargado de la Fessy, su madre, así que saquemos a todos estos hijos de la gran popa del puesto, y que asuma este catorce de enero, el otro señor que es el señor Arevalo, que él ganó a las puras claras, lo que pasa que estos desgraciados no saben perder, pero como las elecciones ellos las querían arreglar, siéntense aquí y miren para su pueblo, porque ahora tenemos que apoyar nosotros, así que te esperamos mañana en la Corte Suprema, Ministerio Público, y vayamos con nuestras banderas, nuestra voz, y también los pobres policías, que no sean contentes, que les van a dar seiscientas o seiscientos quetzalitos de limosnas, que ustedes ya ese aumento ya lo habían hecho desde hace años, no ahorita, así que le decimos a la policía, por favor, no utilicen la violencia, porque somos los mismos guatemaltecos, porque cuando ustedes van a sus casas, son civiles, hasta ustedes han sido víctimas de todos estos hijos de la gran puta, así que le pido a la policía que no respondan, que no utilicen la violencia, porque nosotros no queremos ser, ni queremos ser esclavos, ni queremos dictadores, ni queremos ni mierda de eso, a la verga todos, he dicho caso cerrado, esperamos y bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos, también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video Chau!